Hola a todos, mi nombre es Rubén Osmar Durán Espinosa, identificado con DNI 73806019. El día de hoy les voy a comentar sobre mi app, la cual sirve para brindar servicios de asesoría estudiantil. Bien, dentro del Impact Mapping tenemos que la app sirve para brindar apoyo vía online a los estudiantes, tanto escolares como universitarios. Los actores que intervienen dentro del proyecto son los usuarios, los encargados del diseño y los propietarios de los servicios. Bien, dentro de los usuarios tenemos la información resumida y concisa, en la que los clientes de manera sencilla hallarán lo que requieren, precios cómodos, en la que los clientes tendrán ofertas según lo que requieran, y los servicios ofrecidos de forma virtual, en la que el negocio será ofrecido mediante las redes sociales, Facebook, Whatsapp, Instagram, etc. Luego, dentro del actor en que interviene, el cual es encargado del diseño, tenemos la contribución al estudio, por la cual los estudiantes se quedarán satisfechos gracias a los servicios brindados, generar mayor experiencia para el futuro, lo que permitirá un mejor manejo del proyecto a largo plazo. Bien, dentro de propietarios de los servicios tenemos la publicidad constante de los servicios, a través de redes, de volantes, de recomendaciones, etc. Ingresos más rentables, dirigido a los clientes que cuenten con la app, mejora continua del servicio progresivamente, para orientar a los encargados de las asesorías periódicamente, para que brinden un servicio de calidad. Dentro del flujo grama tenemos al gerente general, quien va a iniciar con el proyecto, mediante la planificación para desarrollo de la app. Luego, el desarrollador desarrollará gestiones, para prever los permisos que sean de suma necesidad para la app. El diseñador, que definirá los datos esenciales de la app, posteriormente implementará los diseños creativos para la app. El desarrollador, el cual desarrollará las áreas eficientes para el proyecto. Luego, el gerente general establecerá horarios para reuniones, posteriormente reportarán los avances existentes. Luego, el desarrollador implementará estrategias. El diseñador implementará los colores temáticas, etc. para la app. El área de marketing realizará el marketing digitalizado. Hay implementación de publicidad mediante las redes sociales. Además, el diseñador probará la app y el desarrollador, si presentará fallas, las va a corregir, y si no, pues finalizará. Bien, dentro del User Story Mapping, tenemos el desglose de actividades, dividido en perfil, tarifas, estadísticas, información y visualización. Dentro del perfil tenemos el registro mediante celular, registro mediante correo personal, registro mediante Facebook y foto del perfil. Dentro de las tarifas tenemos los precios de los servicios que se brindarán. Dentro de las estadísticas tenemos las estadísticas públicas de los servicios, las estadísticas de usuarios por mes, las estadísticas de usuarios por día, y por último las estadísticas de la ganancia que dejamos clientes por mes. Dentro de la información tenemos la información exacta acerca del uso de la app y los costos de los servicios. Dentro de la visualización tenemos los comentarios de los usuarios, sus sugerencias, el feedback o retroalimentación, la ubicación y el total de 10 cargas. Siendo resaltado de color amarillo lo que tiene que estar dentro del proyecto, de color verde lo que debería estar, y de color celeste lo que podría estar. Bien, dentro de las versiones tenemos tres. Dentro de la versión 1 tenemos el registro mediante teléfono celular y el registro mediante correo Gmail, el precio de los servicios, las estadísticas públicas del servicio, información exacta sobre la app, los comentarios y sugerencias de los usuarios. Dentro de la segunda versión tenemos el registro mediante Facebook e Instagram, además de las estadísticas de usuarios por mes, cómo se utilizará la app, la dirección electrónica de la app, el feedback y la ubicación. Y dentro de la versión 3 tenemos la foto del perfil de la app, estadísticas de usuarios por día, estadísticas de la ganancia que dejamos clientes mensualmente, un breve tutorial para usar la app y el total de las descargas. Como conclusiones de la app tenemos 5, las cuales son enseñar nuevos métodos de aprendizaje, motivar el aprendizaje fuera de las aulas, enseñar la importancia del estudio online, motivar a que el aprendizaje sea más ameno y divertido, y aumentar la creatividad y curiosidad de todos los usuarios. Muchas gracias.